Buenas amigos amigas de Cristin que tal Lucio Marcos y hoy os traigo el lanzamiento del Elephone M2 un nuevo teléfono de Elephone que va muy en la línea en cuanto al software y al hardware del Elephone P8000 solo que ha dado un vuelco al diseño y nos encontramos ante un terminal muy muy elegante está completamente fabricado en aluminio excepto la parte de arriba y la de abajo del terminal que es el plástico que por lo visto nos comentan que es para mejorar la cobertura os dejo con el vídeo promocional para que echéis un vistacillo y luego os cuento todas las especificaciones y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar ahora de las especificaciones de este nuevo Elephone M2 Y como os decía, se parece mucho a las que traía el P8000 Tenemos un procesador MediaTek 6753 Corriendo a 1,5 GHz de 8 núcleos con un shock de 64 bits Además trae la Mali T720 Que podemos ver que en Elephone funcionaba bastante bien Y en cuanto a la RAM tenemos 3 GB Y en ROM, en almacenamiento, tenemos 32 GB También lo podemos ampliar mediante tarjeta microSD Hasta 128 GB Es dual SIM Y lo que cambia respecto al P8000 Es que el peso va a ser mucho más reducido Ya que la batería que trae es también más pequeña Es de 2600 mAh Y por lo que vamos a tener menos peso Además el grosor es de tan solo 7,3 mm En cuanto a la cámara de fotos Trae una trasera de 13 MP con el sensor de Sony El Exmor 214 Que también monta el P8000 Y que yo lo he tenido el P8000 Lo he probado en las fotos Y la verdad que a mí me gustan bastante Hace unas fotos decentes Incluso un poquito de buena calidad En cuanto a la cámara frontal Es de 5 MP Tendremos una lente normalita para selfies Y en pantalla tenemos 5,5 pulgadas Con una resolución Full HD Y 400 píxeles por pulgada Hablar en cuanto al diseño De que tiene la parte frontal En la parte de abajo tenemos el botón de Home Va a ser físico Y además va a incorporar lector de huellas Que por lo visto es de última generación Y reconoce la huella en tan solo 0,5 segundos Y nos queda decir El sistema operativo Que va a ser Android 5.1 No va a incorporar el último Que es el 6 de Android Pero bueno Tenemos el de 5.1 Con la interfaz O la capa de presentación de Elephone Que es LUI Que es la que está incorporando ya En todos los terminales de Elephone Que también a mi gusto Es bastante bonita y práctica Por último también decir ya La fecha Está pensado que salga en octubre Solo que no sabemos Si será primera quincena O segunda quincena Sobre el precio no sabemos nada Pero seguro que va a estar muy ajustado Ya que Elephone Es a lo que nos tienes acostumbrado A hacer terminales de buena calidad A un precio estupendo Pues nada Muchas gracias por seguirnos Por ver este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!